Hola amigos, bienvenidos a un video Me lleva el viento Hey de veras Ha habido unos vientos Me vine descalzo Me vine descalzo Ay de veras Y mira ahí esta una de chucho Fue la gran puya No, pero no la patee Ando descalzo de veras No me ha llegado en ese En ese volado que esta ahi Y yo hice a la bruta Y vos por otro Allá estaba parada desde el mirador Y decía yo Pero eso lo quitaron Y de repente Vamos por otro lado Vamos por otros rumbos del país Yo creo que pasa De todos modos no pagan muchos carros Bueno, le vamos a enseñar una vista Ahorita vamos para Ya van a ver muchas Fírense Ay No se ve mal No Hay para la sofilla Vaya para los que no conocían a la sofilla Ahi esta Y yo comiendo Que vas comiendo Con chile y guaste Amanecido Amanecido haciendo un gran mientazo Que en la casa Un basurón Que ha caído de hojas Que fue Va a tocar llegar a Barrero otro rato Uy Antes aquí era pelito Si, si Ah no hombre Ya ven muchachos Ya ven Allí de ahí Ya ven la diferencia Miren hoy Ya andamos ¿Dónde andamos metidos nosotros? A ver cómo se llama aquí Vamos Uy hay que no estén podridas estas tablas Vaya anda Hay mao también Ven que ven aquí No Si no quisiste esto Con estas plantitas Aquí a pie Se come el léctaro Ah Se come Se come Ah no hombre Mira vos aquel cerro ya fuimos Es el cerro Blanco Cerro blanco Ahí 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 ya fuimos hasta arriba Ahí está Ahí traje aquel que le dije azufre Y quise un video echándonos ¿A dónde está? El cerro blanco Ahí está Ah es cierto Usted que hace jabones Puede ir a sacarlo ahí de grande Miren allá ven Ahí donde está el cerro blanco Es el cerro Blanco Cerro blanco Por allá vivía yo antes Imagínense ahí En medio de esa montaña Ahí vivía Ahí nació una youtuber Ya verba Ahí nació una youtuber De esa montaña Salió una youtuber Ya verba Por ahí vivía yo con mi mami Con mi abuelita Quién se iba a imaginar Que de ahí iba a salir Y en camión Ahí nada que busque en camión Veníamos aquí Mira Allá es Huachapambe Ahí es el mercado Y este es pequeñito Es de huevo Aja Bueno Como aquí la altura No está tan como Aquí para Serrano Nosotros vamos a tener esta gran vista Todos los días Aja Ese volcán Ahí está el ajero de veras El ajero de veras Dice yo me tengo una gran vista Y yo salgo enfrente Jajajajaja Yuko Mira Mira Nosotros que siempre decimos Que queremos ir a ese volcán Que está allá Miren Ya está en Guatemala Si es, tú estás guatemalco Ah, jeez ¿Y allá es a Tikisaya? Sí ¿Mau? ¿Allá es a Tikisaya o va? ¿Va? ¿Que a Tikisaya? Mira vos, allá es la jevo Mira los sopes, pepe Es que como ahí anda la sopía Ahí anda los sopes Y se iba de un solo porque está podido Es que aquí ya le hubieran hecho un techo para que esta madera no se siga Pudriendo Así que hoy vamos por rumbo desconocidos Ahorita tienen que ver los videos para que vean a donde vamos Sí, está muy caliente Pero hay frío con el viento se siente así Y ahorita va a estar riquísimo Ah, ahí sí No son de los lugares que llevamos Las cosas calientes dice Mau que ama El café Por cierto, ya me entere que tienen cafetera Ay Es cierto Este Antonio estaba de molestar Ya ve como tengo a Antonio y aún reniega Y aún Antonio reniega Eso fue como un peo aguinaldo de este año Es cierto, ese peo aguinaldo Es cierto, ese peo aguinaldo Y porque valía, valía, decimos cuánto valía Sí Valía 20 dólares Pero ustedes ya estaban en promoción Estaban a mitad de precio En 10 dólares Y yo 10 dólares Y yo le dije, mira si 20 vale Y de ahí dijo el muchacho Pero le queda mitad de precio Y le queda en 20 Ah, pues sí le dijo Una mujer que sabe Economizar Bueno No van a gastar mucho Ay, es que ahorita vamos para otro rumbo Ahorita vamos para otro rumbo Yo creí que el cerro ese era más alto Pero no estaba más alto de arriba Ah, pero Ajá Pero para llegar ahí Estaba Sí Pues hasta por allá vivimos nosotros De ahí Este rumbo cuando vieron cortando naranjas Sí Ajá Esas montañas las conocemos Esas, mira No, por aquí No, por aquí En esas montañas están las raíces de la Sofía Vaya Pero vos, porque no se ven las casas que hay Ay, es que están en medio de los palos Ahí está una Ahí está la casita Ahí está una casita donde nació la Sofía Donde andaba descalza Donde se comía los mocos No te comía los mocos, vos de chiquita No Vos hacías eso, yo no Quizás hasta ni se Bueno, me lo dices Es que los niños chiquitos se comían los mocos Le hacían Son saladitas Son saladitas Pues ya lo ha probado Sí Cuando ando gripe Vaya, adí que Ahora está, vamos para donde No, vamos a decirle Vamos a decirle Vamos a decirle En el próximo video Ajá Adí que Ajá Hemos llegado al parqueo Miren que bonito Está bien fuerte el sol ¿Y hoy se anda llenas, Antonio? ¿Dónde? Ay, miren el Antonio Miren, yo le digo que cuando vamos a lugares a bañarnos ¿Por qué vienen con camisas así? ¿Qué opinan las seguidoras? No, hombre Una camisa de sport Miren, Mau Y con tenis Miren, yo con Gina Ve Opinen ustedes muchas Ah, pues sí Y yo con mi mochilita Vamos a ver La mochilita anticismo Aquí siempre hay gente Gente, gente En un carrerillo Miren, tengo carritos Para tener la sofilla Vean, de los negritos Y los negritos Aquí los han parqueado Ahí los han parqueado Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, se bajó Se bajó Se bajó, se bajó Se bajó Ah, vaya, pues no vayan a traer comida Yo quería traer comida Y yo quería traer comida Y yo quería traer la almorcera Vamos a aguantar hambre Porque no vamos a comer Vos, y las aguas son calientes Es caliente el agua aquí, va Miren, las calles antes eran las que decían Mira, esa mata dice Mira cuántos mishis ¿Mishis? ¿Mishis? ¿Qué es mishis? Este volarito, ve Ah, oh Oh, 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 oh ¿Ese es un pacote? Dicen que ese monte termina el palito Y vienen que ese tipo de un canceco Pues entonces ya se lo hubieran quitado No, de pago, ese fue el señor Se fue Bueno, vamos a esperar mucho Yo opino de que sigamos corriendo Ya no nos cuento Ya no nos cuento Jajajaja Yo me acuerdo que Con el Reduarte Si yo con esta ropa me voy a bañar con la misma que ando No, no No, no No, no Como a veces yo le dejo cosas ahí Ya no me la devuelve la suerte No, tampoco Deja de pasar Aquel día dije un centro Y aquel día le dije Mirándome, no puedo hacer un centro aquí No, me dijo Ya lo has de haber aventado Y después de trapito andando Si, después los ocupa para limpiar Deja, me cayó una onda Eh, no te has puesto las uñas en las patas, pago En las patas Mira, Alejandra, en las últimas ya me cayó una Sí Bueno, por favor Mira, los bichos me estaban diciendo que ya van a entrar a estudiar Ya la otra semana Está bueno No voy a ir Y los bichos hablando del video Igual yo, mira, al menos yo ahorita tengo una rutina bien, 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 o sea, es chido pero estresante Al menos hoy tengo libre Oye, eso decía yo Oye, Mau anda de vacaciones Te ves más delgado, Mau Te ves más delgado, Mau Yo ves que le estabas calando el gym Ajá Es que de tanto, de verdad O sea, poco a poco va a ir viendo cambios Porque ya se ve más delgado Yo ahorita tengo pronóstico de ver otro cambio grande Esto es como un marzo Ajá Te vamos a caer, no No, de hecho La ropa le queda topada, así la se veía De hecho, Sofi Fíjate que cuando Bueno, Sofi, va, de una vez al año, va, una vez al año Pero fíjate que Que la, la coach, la muchacha que tiene de recepcionista me dijo ayer Yo llegué a Hola, me dice yo Hola Mira, yo lo quiero felicitar a usted, me dijo ¿Por qué? Porque tiene cuatro meses que está viviendo y no está faltando mi vida ¡Ay! ¡Más billetes! ¡Más billetes! Ahí está Ahorita vamos a entrar aquí Ya que molestamos a Mau Lo subimos al cielo y ya lo dejamos caer nosotros Un amigo me dijo no sé qué es importante porque es su trabajo Me dijo Ajá Yo he dicho, pues ya es mejor Bueno, ya Ya vamos al lugar Se lo pego, me va a comer hoy Bueno, hay diferentes temperaturas de agua Ya te vas a meter, así te vas a meter Yo dije, está fíjate No, yo solo les quería enseñar Ah, chis Pero está calentita Está calentita Sí, está calentita ¿Verdad? Hola, está fíjate Vaya, y vamos a ir a toda la piscina Vamos a ver que Ahorita les vamos a ir a No tenemos que cambiar para bañar La meta es enseñarles todo este lugar Para que cuando quieran venir digan Yo voy a ir a Huachapán Y voy a ir a ese lugar donde fueron los bichos Vamos a ir a hacer una caminata Una cascada que está también Háganse para acá porque se vengan como morenitos Sí Pero eso ya es la realidad Ah, no, ya son así Mira No, rapidito No, a mí no me vas a elevar al cielo Más al caer que yo ya sé Pues sí, no, miren Les vamos a mostrar como es el lugar aquí Para cuando ustedes vengan digan Yo voy a ir a bañarme a ese lugar Y voy a pasar traiendo a estos bichos Para que me acompañen Como ven, ya conocen Que me lleven No, pero yo la mina lleven Hijo Es un chico para que los dicen Es el caballo Es una bellota, ¿ves? Ah, chis Una bellota Esa se ponen Esa se ponen las ardillitas También esas se ponen en los arbolitos de navidad Y se miran bien bonitas Y se miran bien bonitas Verás, tomar una foto de la celita Víjate, muy bonita Ay, mira, ve Ya me hacía la Sofía Voy a hacer un giro aquí Me va a decir Es de verdad Ajá Ya ven Ya ven Así que Os van a conocer un lugar nuevo de aquí de Huachapán Mucha Así que Busos ahí viendo el video ¿Vale? Ah, pues para allí Me vas a tomar la foto ¿Ah? No te vas a tomar la foto ahí ¿Mau si se va a tomar una foto? Ahí está, eh Ahí está, eh ¿Vale? Ahí está, eh Nací Agua Ibe de la Tierra Adiós, pues Adiós